El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad participó en la marcha del Día Internacional contra la Trata de Personas, organizada por la Comisión Permanente para la Protección y Asistencia a Migrantes en Condición de Vulnerabilidad. La actividad se desarrolló en la zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá. La institución está comprometida con la lucha contra la trata de personas y la protección de los migrantes en situación de vulnerabilidad, ya que las personas con discapacidad son víctimas de estos delitos. Las funcionarias Carolina Herrera, Andrea Aguilar y Paula Arias, integrantes de la Comisión Institucional para la Prevención de la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, junto a Manuel Zamora y Christopher Salas, visibilizan los requerimientos de las personas con discapacidad al reiterar su vulnerabilidad ante las diversas manifestaciones de este delito. Este año se reitera la vulnerabilidad de las personas menores de edad. Mediante el lema, no podemos dejar a ningún niño o niña atrás en la lucha contra la trata. Por lo tanto, en el Conactis abogan por aquellas que se encuentran en situación de discapacidad.